Hola, les saluda Georgina Carlos para informarles sobre la nueva edición del periódico Líder número 22. Estamos presentando una nota sobre los 127 millones de nuevos soles del presupuesto municipal en el distrito de Chancay desde el año 2007. Usted puede ver también los comentarios que han escrito al respecto al regidor Manuel Serrati y la regidora Elizabeth Díaz. Además, les presentamos una nota sobre la reconstrucción del colegio INEI número 34, que todavía no se inicia. En esta edición del periódico Líder también estamos presentándoles un comentario sobre la participación del Deportivo Copsol en nuestro distrito de Chancay, campaña 2011, escrita por el periodista ya Carlos Córdoba desde Lima. Además, una entrevista con el jugador Carlos Ley Bajara. Él nos cuenta sus inicios en el voleibol masculino en el colegio 2390. También nos habla sobre cómo finalmente ha llegado a Ude América y qué espera este año llegar a un equipo de fútbol profesional. Además, en esta edición del periódico Líder les presentamos una nota sobre los campeones sin premio, escrita por el profesor Gardina Barte, respecto a los chicos de la sub-18. En esta edición también les estamos presentando una nota sobre los protagonistas de la Copa Perú, jugadores guaralinos que finalmente llegaron a la gran final de la Copa Perú en el año 2011. La próxima edición del periódico Líder sale el domingo 15 de enero, desde muy temprano en su kiosco preferido.